Cinco de los nueve diputados priistas que representan a Oaxaca en la Cámara de Diputados Federal respaldaron el registro del exdirector del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa, como precandidato único de su partido a la gubernatura del Estado. Encabezados por el exdirector del Colegio de Bachilleres de Oaxaca, Cándido Coeto, los legisladores afirmaron que Murat reúne el perfil idóneo, no solo para representar al tricolor en los comicios, sino para asumir la gobernación de la entidad. Segura estoy que el próximo 7 de junio ganará la elección, ese voto de confianza que las ciudadanas y los ciudadanos de Oaxaca emitirán a su favor. Los diputados federales aquí presentes estamos para ratificar nuestro compromiso de trabajo de lealtad partidista con nuestro instituto político, pero para trabajar, para que tengamos un gobernador que escuche a la gente. Sin embargo, en el pronunciamiento de unidad no estuvieron David Aguilar Robles, Antonio Amaro Cancino, Carlos Arabia Camacho y Mariana Benítez Tiburcio, quienes también forman parte de la representación oaxaqueña del tricolor en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Lo anterior, de acuerdo con Coeto Martínez, debido a que se les dificultó el traslado de la Ciudad de México a la capital de esta entidad, por lo que no llegaron a tiempo a este encuentro con los medios de comunicación. Los que sí estuvieron en el evento fueron además de Cándido Coeto, Edith Yolanda López Martínez, Álvaro Rafael Rubio, Yarit Tanos Cruz y Óscar Valencia García. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.